Seguridad bancaria industrial, solicito oficiales de seguridad, ven y únete a nuestro gran equipo de trabajo, sueldos de 1950 a 2200 pesos, ofrecemos prestaciones superiores a las que marca la ley, presentarse con documentación de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde, en avenida 16 de septiembre de 18 a 22 o comunicarse a los teléfonos 325-1324 y 375-2358, recuerda somos SBI, te esperamos.